Una moción presentada por también el Grupo de Izquierda Unida para impulsar un programa dirigido a conciliar la vida familiar y laboral de padres y madres del alumnado durante los días laborales no lectivos. En relación con esta intervención y al amparo del reglamento vigente, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres y Alumnados de Centros Públicos de Valladolid ha solicitado su comparecencia ante la misma para intervenir previamente al debate. Ruego, autoricen o inviten a pasar al Salón de Plenos a don Guillermo Martín Cabello, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres y Alumnos de Centros Públicos, para que intervenga por un tiempo máximo de cinco minutos. Bienvenido. Ocupe, por favor, un escaño al fondo y tiene usted la palabra por un tiempo máximo, como le digo, de cinco minutos. Suya es la palabra. Buenos días. La Constitución española recoge en su artículo 14 el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión o cualquier otra condición. En el artículo 39.1 el texto constitucional establece el deber de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y en el artículo 92 atribuye a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La incorporación de la mujer al trabajo ha motivado uno de los cambios sociales más profundos en este siglo. Este hecho hace necesario configurar un sistema que contemple las nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo modo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres que permita el reparto equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y en la privada. La necesidad de conciliación del trabajo y la familia ha sido ya planteada a nivel internacional y comunitario como una condición vinculada de forma inequívoca a la nueva realidad social. Ello plantea una compleja y difícil problemática que debe abordarse no sólo con importantes reformas legislativas como la presente, sino como la necesidad de promover adicionalmente servicios de atención a las personas en un marco más amplio de política de familia. En este sentido, en la cuarta conferencia mundial sobre las mujeres celebrada en Pekín en septiembre del 95 se consideró como objetivo estratégico fomentar una armonización de responsabilidades laborales y familiares entre hombres y mujeres y en la declaración aprobada por los 189 Estados allí reunidos se reafirmó este compromiso. Así empieza la exposición de motivos de la ley 39.1999 del 5 de noviembre que promueve la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. No decimos que no se esté cumpliendo la ley, solamente recordar lo que pone en ella, el deber de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y atribuye a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida pública, económica, cultural y social. Además de las reformas legislativas, la necesidad de promover adicionalmente servicios de atención a las personas en su marco más amplio de política de familia. También podría leerles párrafos enteros del pacto por la infancia que seguro este ayuntamiento habrá suscrito. FAPABA no lo ha hecho y no lo hará mientras la realidad no demuestre que este pacto solo sea buenas palabras y nada de hechos. O qué decir del título ciudad amiga de la infancia que Valladolid ha recibido recientemente de UNICEF. Hoy tienen ustedes la oportunidad de hacer honor a ese título. Seguramente, porque lo desconozco, este título guarda relación con la moción institucional para apoyar el manifiesto a aliados por la infancia, firmado por UNICEF y la Federación Española de Municipios y Provincias, que figura en el apartado H de este punto 3 de este Pleno Municipal. Imagino que se habrán leído los cuatro puntos del manifiesto, donde debe haber un compromiso, entre otras cosas, a promover los programas de acción a favor de la infancia y la familia. Los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a los ciudadanos, fomentarán la cooperación en favor de los derechos y el bienestar de los niños y las niñas, convocando para ello a la ciudadanía y al conjunto de agentes sociales y económicos públicos y privados. Las administraciones locales actuarán junto con otras organizaciones como agentes mediadores y facilitadores de la colaboración social. Ustedes mismos demostrarán la coherencia respecto a lo que voten en este apartado B y lo que voten en el apartado H. Aunque sea repetitivo, no veo necesario utilizar otras palabras porque quedan bien expresadas en la ley y porque, al venir en la misma, lo llena de implicaciones a quienes deciden políticamente, como es este caso. Insisto, ese deber de los poderes públicos, esa atribución que tienen los poderes públicos en esa necesidad de promover adicionalmente servicios de atención a las personas en un marco más amplio de política de familia. Es por lo que, desde FAPABA, solicitamos del Ayuntamiento de Valladolid, de los concejales y concejadas que lo forman y sus respectivos partidos políticos, solicitamos que promuevan medidas de conciliación para días laborales no lectivos del calendario escolar, Navidad, Carnaval, Semana Santa y vacaciones de verano, este último de los días laborales de junio y julio. Consideramos que el esfuerzo no es tan grande para el presupuesto de este Ayuntamiento, como lo demuestra lo que destinan a los toros o al proyecto del ascensor de la Catedral, entendiendo por nuestra parte que se fije una cuota a las familias, aunque pedimos que se contemplen cuotas distintas en los tramos contemplando esa disponibilidad. Al igual que una ley permite muchas interpretaciones y estoy seguro que la verborrea política, unida a la excusa de la crisis, les permitirá justificar no atender esta solicitud, aun así, en el ánimo de remover obstáculos para demostrar su compromiso con el Pacto por la Infancia, para demostrar que Valladolid es de verdad amiga de la infancia, aliada, no se trata de ninguna encerrona, porque la responsabilidad política implica tomar decisiones que van más allá de una firma, sus hipocresías. No me queda más que reiterarme en su solicitar la puesta en marcha por el entamiento de estas medidas de conciliación laboral-familiar y espero que actúen en coherencia. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Para la presentación de la moción por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Bustos tiene la palabra. Sí, buenos días y muchas gracias. La moción que hoy traemos parte de varios puntos fundamentales. Primero, el compromiso de Izquierda Unida con la educación pública y de calidad, educación que no puede ser ajena a la realidad de la comunidad educativa, por tanto, no puede ser ajena a la realidad de las familias. El segundo punto, nuestra apuesta clara por impulsar la conciliación laboral y familiar, especialmente en unos momentos críticos, en los que la situación económica hace que muchas personas, que muchas familias, no puedan renunciar a las oportunidades laborales que puedan ir surgiendo. El propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece en su artículo 16.13 que los poderes públicos promoverán y adoptarán las medidas necesarias para garantizar la plena eficacia de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. El tercer punto nos dice que, siendo conscientes de la realidad económica, es fundamental centrar el gasto, sin duda, centrar el gasto de los mermados recursos públicos en las prioridades de la ciudadanía, especialmente si podemos cuadrar un círculo y tener tres cosas. La primera, dar un servicio que favorezca el bienestar y desarrolle los derechos. La segunda, no realizar un gasto excesivo, aprovechando los recursos ya asistentes. Y la tercera, a veces la más complicada, generar empleo o mejorar las condiciones de empleo a partir de la mencionada inversión. Pues bien, entendemos en Izquierda Unida que la moción que hoy presentamos, y que pretende impulsar un programa dirigido a conciliar la vida laboral y familiar de madres y padres de alumnado, pensamos que encaja en el planteamiento que hemos hecho con los tres puntos básicos. Y es que el Ayuntamiento de Valladolid ha de ser consciente de las necesidades de la ciudadanía y ha de valorar la conveniencia del aprovechamiento de los recursos ya asistentes, recursos sobre los que tiene responsabilidad en su gestión y mantenimiento. La asistencia de centros educativos que gestiona el Ayuntamiento de Valladolid hace que la solución a las dificultades que tienen las familias para conciliar la vida laboral y familiar sea relativamente sencilla. Estamos hablando aproximadamente de invertir 30.000 euros. Estamos hablando de favorecer la conciliación de 2.500 familias. Y estamos hablando de generar empleo o mejorar las condiciones del empleo aproximadamente de 50 personas. Debemos decir que la situación que se ha generado tras la incomprensible desaparición del programa de centros abiertos empieza a ser muy complicada para madres y padres. Sé que usted hará referencia a las competencias en materia de lo que estamos hablando. Que las competencias puedan ser de la Junta de Castilla y León o puedan ser del Ayuntamiento. Y le diré que compartimos la idea de que el Ayuntamiento no puede permanentemente, constantemente asumir competencias que no son propias si no vienen acompañadas de los correspondientes recursos. Pero claro, una cosa es el planteamiento de máximos y otra cosa es cerrar los ojos ante las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid. Que tienen, como digo, una serie de necesidades que el Ayuntamiento puede cubrir con muy poco dinero. Y es que los ciudadanos ya empiezan a estar hartos de ese extraño juego que mantienen las Administraciones públicas, en las que el uno por el otro la casa sin barrer. Esperamos y confiamos que apoyen la moción. Lo decimos sinceramente. Hoy, muchas asociaciones de madres y padres están pendientes de este debate, pendientes de su resultado. Confiamos en ello de verdad. No resultaría creíble que ustedes se acogieran al manido argumento de la autoridad. Porque cuando hemos conocido su proyecto de presupuestos, podemos decir que nuestra propuesta, que costaría, repito, alrededor de 30.000 euros, apoyando a 2.500 familias y generando empleo de 5.000 euros, 50 personas, ese dinero son 20 minutos de una tarde de toros. Un toro. ¿Verdad que no van a utilizar el argumento de la austeridad? En definitiva, la moción que presentamos, en la confianza de que sea aprobada, lo que propone es que el Ayuntamiento de Valladolid pondrá en marcha un programa dirigido a conciliar la vida familiar y laboral de padres y madres de alumnado durante los días laborables no lectivos de Carnaval, Semana Santa, Navidad y Verano, hasta el 31 de julio. Fíjense que estamos eliminando los sábados, cosa que sí contemplaba el programa Centros Abiertos. Esto abarata enormemente los costes de calefacción para el Ayuntamiento. Segundo punto. El programa podía consistir, en principio, en la apertura de 10 centros educativos. Es una valoración inicial, pero se puede reconsiderar. Estos centros estarían equilibradamente distribuidos por el conjunto de la ciudad y servirían para el desarrollo de actividades lúdicoeducativas de niños y niñas del segundo ciclo de educación infantil y de primaria. Tercer punto. El Ayuntamiento, que podría contratar un servicio externo para realizar el programa, podría contar con la aportación de las familias usuarias, con una contribución económica sujeta a un baremo que contemple los recursos de la unidad familiar. Este punto es muy importante, porque hay que recordar que las AMPAs tienen muchas dificultades para contratar el servicio directamente, porque podrían meterse en un lío monumental, como el que tuvieron con el deporte escolar. Lío del que todavía no han salido y algunas ya no van a poder salir. Y el cuarto y último punto, lo que les pide es que el Ayuntamiento convoque a la mayor brevedad posible, si es posible la semana que viene, a todas las partes implicadas en el desarrollo de este servicio, con el fin de plantear y recoger propuestas y realizar un diseño apropiado a este programa. Esto es muy importante, porque puede que ustedes no estén de acuerdo con la propuesta que traemos aquí, pero si están de acuerdo con el fondo, no hay nada más sencillo que sentarse a dialogar e intentar sacar un programa entre todas las partes implicadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gustos. Por el Grupo Socialista, señora Soto. Sí, buenos días, compañeros y compañeras de corporación. Bien, el intenso proceso de cambio en el que está inmersa nuestra sociedad, las nuevas tendencias demográficas, la modificación de las características de hogares y familias, con muchas familias monoparentales, la creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo, la evolución de valores sociales en la convivencia y en el reparto de responsabilidades, hacen en estos momentos que las políticas de apoyo a las familias y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar sea una necesidad creciente. Y nosotros no estamos en una isla. Nuestra ciudad no está al margen de esta situación. Por eso, en estos momentos, es más necesario que nunca solucionar los problemas derivados de estos cambios sociales crecientes y ponernos a trabajar. Unos cambios que han hecho surgir nuevas demandas sociales y que nos obligan a las diferentes Administraciones, a esta también, a dar nuevas respuestas y servicios desde el sector público. Y que nos obligan también a cometer actuaciones que posibiliten la satisfacción de las actuales necesidades sociales. Hasta hace poco, las familias, necesitadas de ampliar los horarios de atención escolar, tenían que buscar soluciones al margen del sistema público de educación, con ofertas privadas o, lo que era más común, con salidas particulares y familiares. La Ley de Medidas de Apoyo a las Familias de 2007, antes relacionada, así como las diferentes estrategias de conciliación, y la firma en el marco del diálogo social del acuerdo en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, lo que viene es a reconocer el valor de los programas como madrugadores, como tardes en el cole o como centros abiertos para facilitar esa conciliación. Pero es más, de alguna manera vinieron a paliar las demandas familiares, pero por lo que se ve no lo solucionaron, porque en estos momentos tenemos un problema. El programa de centros abiertos, que estaba dirigido a familias para dar respuestas a esas demandas, de disponer de un recurso donde pudieran estar sus hijos, donde los periodos de vacaciones venían a paliar los problemas de familias con problemas, que ambos cónyuges trabajaran, familias monoparentales donde la mujer prioritariamente, porque es la mujer, trabaje, aquellas que tienen un amplio horario laboral, y sobre todo, lo más importante, aquellas familias que carecen de una red de apoyo familiar que pueda ocuparse de sus hijos en esos periodos, porque, claro, siempre cargamos con este tema a los abuelos. Eran programas realizados en colaboración con las administraciones locales. Esta administración ya ponía, porque mantenía los centros abiertos, porque corría con los gastos de la calefacción, porque se preocupaba del mantenimiento y la apertura de los centros, con lo cual a esta administración la propuesta de Izquierda Unida no les va a suponer nada a mayores, ya lo estaba haciendo. Un programa, no olvidemos, en la actualidad, cofinanciado con las familias, mediante esa fórmula del copago, lo que en principio permitiría su sostenimiento económico, con lo cual tampoco supondría ningún problema. Hasta este curso era la Junta de Castilla y León la que gestionaba este programa, la que garantizaba una oferta generalizada, o bastante generalizada, pero este curso escolar, de manera unilateral, decidió suspender y no seguir gestionando ni ofertando este programa. Todavía estamos esperando a algunos a conocer sus motivos. Al ciudadano poco le importa, en estos momentos, la administración de la que depende la gestión de estos programas. No le importa. Tampoco de quién es la competencia, por supuesto, para llevarla a cabo. Tampoco a quién le corresponde su gestión. Lo que quiere es que se le den respuestas a sus necesidades. Por eso, nosotros, nuestro grupo va a apoyar la moción que presenta Izquierda Unida, algo que, por otra parte, ya estamos haciendo en algunos municipios gobernados por nuestro partido, como es Medina del Campo, Figales, Tudela, etcétera, etcétera. Y que, sin duda, podemos hacer. ¿Por qué este ayuntamiento sí lo puede hacer? Porque el artículo 28 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local dice que los municipios pueden realizar actividades complementarias a las que son propias de otras administraciones públicas, y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, etcétera. Pero, como nosotros no queremos, nuestro grupo no quiere que se produzcan brechas de acceso a la educación, y esta puede convertirse en una brecha de acceso a la educación, a una brecha social entre los que pueden optar a estos programas y los que no pueden optar, como tampoco queremos que la puesta en marcha de este programa dependa de la mayor o menor sensibilidad de los ayuntamientos, de lo que piense el regidor o el concejal de turno de las mayorías o minorías existentes en un ayuntamiento, nosotros hemos presentado una enmienda de adición. Y esta concejala que les habla se hace responsable de haberla presentado en el último momento por problemas personales, por lo cual pido disculpas. Con esa enmienda lo que nosotros queremos es que se asegure la universalización de esta oferta, que asegure que estos programas se pueden ofertar a todos los niños y niñas de esta comunidad autónoma en igualdad de condiciones, que se sostenga además en el tiempo y que estos programas no estén al albur de los presupuestos de cada año. Porque, desde luego, en este tema hay alguien que tiene toda la responsabilidad, y es el Partido Popular que gobierna esta comunidad desde hace más de 25 años. No hay nadie más que tenga la culpa de lo que está pasando. Por ello, nosotros en esta enmienda pedimos que, además de que este año el ayuntamiento, y mientras logre el acuerdo con la Junta, tenga que poner en marcha este programa para dar respuesta a los ciudadanos, también se inste a la Junta de Castilla y León a que, a la mayor brevedad posible, convoque a las partes implicadas para volver a poner en funcionamiento y volver a gestionar el programa de centros abiertos y asegure que sea universal de acceso para todos los alumnos y que, además, se mantenga en el tiempo y no esté al albur de los presupuestos de cada año. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Soto. Por el grupo de gobierno, señora Fernández. Buenos días a todos. En primer lugar, señora Soto, desconozco la enmienda de adicción del PSOE. No sé dónde la han presentado, pero en mi poder no obra. En segundo lugar, quisiera decir que, bueno, a lo mejor para aclarar un poco a los medios de comunicación que nos acompañan, FAPABA ha estado hablando de nuestro voto de coherencia respecto a una moción que no se ha presentado en este pleno. Entonces, ahí puede haber alguna confusión. Antes de entrar en el fondo del asunto, lo primero que hay que decir es que la moción que plantea Izquierda Unida se trae a debate en un foro que no es el adecuado. Digo esto porque se solicita del Ayuntamiento de Valladolid la puesta en marcha de un programa para el que no es competente, ya que la competencia está atribuida a la Administración de la Comunidad de Castilla y León, efectivamente. La Ley 1.007, de 7 de marzo, de medidas de apoyo a las familias de la Comunidad de Castilla y León, dispone en su artículo 5.2 que la Administración de la Comunidad promoverá en el ámbito educativo actuaciones conducentes a facilitar la conciliación de la vida familiar, escolar y laboral con actividades tales como la apertura de centros durante los días laborables no lectivos, vacaciones escolares y mediante la ampliación del horario de apertura de los centros para atender al alumnado de infantil y o primaria. Por tanto, el Ayuntamiento de Valladolid no es competente para poner en marcha dicho programa. No obstante, consciente de las dificultades a las que tienen que hacer frente muchas familias de esta ciudad para poder conciliar su vida laboral y personal, este equipo de Gobierno ha venido colaborando con la Administración autonómica en el desarrollo de este programa, poniendo a su disposición un buen número de centros educativos y soportando los gastos de funcionamiento de dichos centros. Concretamente, durante el año 2011, el Ayuntamiento de Valladolid empleó una cantidad que ronda los 85.000 euros, 85.000 para este fin. Esto supone un importante esfuerzo económico en el actual momento de crisis máxime, si tenemos en cuenta que este esfuerzo económico estuvo dirigido a sufragar una competencia impropia. Sin embargo, lo dimos por bien empleado en el entendimiento de que colaborábamos en una actividad que trataba de satisfacer las necesidades de una parte de los ciudadanos, en concreto de aquellas familias a las que se podían acoger a este programa, que son familias en las que trabajan los dos progenitores. Pero eso es lo máximo que se puede exigir al Ayuntamiento de Valladolid en este tema, colaborar en el desarrollo de una competencia de otra Administración. Lo que no cabe exigirle al Ayuntamiento de Valladolid es que suplante la posición de otra Administración y desarrolle una competencia que no le corresponde, soportando además de manera íntegra el coste de la misma. Máxime, en un momento de escasez de recursos económicos, donde el esfuerzo debe ir dirigido a financiar los servicios propios del Ayuntamiento de Valladolid. Hablan ustedes de una aportación de 30.000 euros. ¿Saben cuánto cuesta el programa de centros abiertos durante un curso escolar? No, creo que no. Aparte de esos 85.000 euros que aporta el Ayuntamiento de Valladolid para sufragar los gastos de mantenimiento, el coste del contrato de la prestación del servicio cuesta 564.000 euros. Si piensan que esto es asumible por este Ayuntamiento. Además, el contenido de la moción que presenta Izquierda Unida va en dirección diametralmente contraria al espíritu que persigue la futura ley de Administración local, donde se procederá a la delimitación competencial entre las distintas Administraciones con la finalidad de cumplir el siguiente objetivo. Una Administración, una competencia. Es decir, que cada Administración estará obligada a desarrollar única y exclusivamente sus propias competencias. Y ustedes lo que hoy nos piden en esta moción es que asumamos una competencia que no nos corresponde y que tiene atribuida la Administración autonómica. En consecuencia, y enlazando con el principio de mi exposición, tengo que decirles que se han equivocado al presentar esta moción ante el Pleno del Ayuntamiento, porque el foro donde su formación política tendría que haber presentado esta iniciativa es en las Cortes de Castilla y León, instando a la Administración competente al desarrollo de esta actividad. Gracias. Gracias, señora Fernández. Señor Bustos. Bueno, lo cierto es que cuando nos dice que el foro no es el adecuado, fíjese que entendemos que este espacio, el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, es el más adecuado para abordar la realidad y las necesidades de las personas de Valladolid. Es justo el más apropiado. Y antes le he dicho, a las personas ya le están cansando la guerra de competencias de estas Administraciones, en las que el caso es que el servicio se deja sin dar. Por cierto, sí que sabe quién gobierna en la Junta de Castilla y León, el Partido Popular, el mismo que gobierna en el Ayuntamiento de Valladolid hace 17 años. ¿Y qué, señor Blanco? ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Qué me hay que decir con él? ¿Y qué? ¿Y qué? Pues que es el mismo partido que ustedes y ninguno de los dos da soluciones a la realidad de los ciudadanos. Ese es el y qué que dice el señor Blanco. Habla usted de que no tiene competencias. Lo que debería decirnos es que legalmente no está obligado a desarrollarlas, pero sí puede desarrollarlas. O va a decirme que es competente en todo lo que hace el Ayuntamiento, que se pone un derroche enorme y tampoco está obligado a desarrollar, pero sí opta por hacerlo. Si el Ayuntamiento del Partido Popular optara por desarrollar este programa, no tendría ningún problema en hacerlo. No está obligado a hacerlo, pero sí es competente para poder desarrollarlo. Y nos habla primero de 85.000 euros y luego de 500.000. Hombre, no nos haga trucos, señora Fernández. Las familias son las que han soportado ese gasto. Sí, sí, son las familias que soportan ese gasto. Como usted bien sabe, las familias hacían una aportación que llegaba a ser por cuatro semanas en verano hasta de 80 euros por niños que venían a cubrir prácticamente ese gasto de la Junta de Castellón. Porque usted misma le dijo a las asociaciones de padres que el Ayuntamiento era prácticamente quien soportaba todo el gasto y la Junta ponía muy poco. Es decir, cuando nosotros le hablamos de 30.000 euros, sabemos lo que decimos, porque estamos hablando de abrir unos centros que ya existen, de una llave para abrir el centro. Y hablamos de calefacción para mantenerlo y de un mínimo mantenimiento. ¿Sabe cómo suelen llamarle ustedes a ese tipo de inversiones o de gastos cuando se trata de otras cosas, como un campeonato de ciclismo, un partido de baloncesto, determinados eventos en los que dicen, no, si no ponemos un duro, solo ponemos los recursos. Ustedes le llaman coste cero a eso. Bajo su criterio, esto sería, no 30.000, como decimos nosotros, sería coste cero. Habir un centro y dotar de las herramientas que ya existen y que están infrautilizadas para que los ciudadanos pudieran utilizarlas. Porque las familias podrían asumir gran parte del gasto. Y eso usted lo sabe. Lo que no tienen es voluntad. Y no lo entiendo. Realmente no entiendo que puedan entender el piñón fijo y la falta de capacidad total para tener un poco de cintura y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Falta voluntad. Falta, por supuesto, creer en la educación pública. Falta creer en las políticas de conciliación. Que, por cierto, recoge el plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A lo mejor luego no gastamos esos 30.000 euros que estamos pidiendo en trípticos, carteles o vídeos en favor de la conciliación. En eso sí es experto este ayuntamiento. En gastar mucho más en maquillar que en hacer. En dar una capa de barniz a la casa, pero no en sujetar los cimientos. Y la casa de la educación está a punto de caerse. Pero fíjese. Usted nos habla de dinero y ya le acabamos de decir que el dinero es mucho menos que usted dice y que usted le llaman coste cero. Y tenemos que recordar que los padres y madres están dispuestos a hacer alguna aportación económica, como ya venían haciendo. Nos encontramos con un caso similar a las escuelas infantiles. Ustedes no han querido dar tampoco ahí una solución sencilla a la dificultad real para construir más escuelas. Acondicionando espacios para aulas de cero a tres años en las escuelas públicas. Eso sí, no ponen ninguna pega a que se acondicionen estos espacios en los centros privados y concertados. Incluso dando becas a las familias que llevan allí a los niños. Eso es lo que buscamos, favorecer la escuela privada y concertada. Seguramente, en el caso de los centros abiertos o programas de conciliación, también sea así. Da la sensación de que no creen en la educación pública y que su opción por desarrollar acciones positivas en este ámbito es nula. Lamentablemente, esta concejalía de educación no progresa adecuadamente y creo que el suspenso lo tienen más que merecido. Muchas gracias. Gracias, señor Gusto. Por el grupo socialista, la señora Soto. Bien. Bueno, pues una imagen del valor que dan ustedes a la educación es que ni siquiera tenemos concejala de educación. La educación la tenemos dividida y, claro, así nos luce el pelo. Que hoy nos conteste, y no tengo nada contra usted, la concejala de participación ciudadana. Bien. Sí pueden ser ustedes competentes. Claro que pueden ser competentes. Es cuestión de voluntad política y de priorización del gasto. Al ciudadano no le cuenten de quién es la competencia. Le cuenten que van a resolver sus problemas. Y si hay ayuntamientos que ya han decidido resolver este problema, que en algo le doy la razón, que sí que tenía que ser competencia de la Junta de Castilla y León, que era la que tiene que tener la competencia, pero ustedes no les veo beligerantes con la Junta de Castilla y León. Ustedes son beligerantes con el Gobierno de España y con el anterior, porque todavía sigue teniendo la culpa de todos los males. Con el anterior, con el de ahora tampoco. Pero con la Junta de Castilla y León, cero patatero en beligerancia. Por lo tanto, ustedes tienen que poner y resolver a los padres y madres de los alumnos de Valladolid su problema. Y sí lo pueden hacer, como lo están haciendo otros ayuntamientos y otros municipios. Es cuestión de voluntad política, de priorización en el gasto y de ponerse a trabajar. Si es un programa que se sostiene por sí mismo prácticamente. Es decir, ustedes ya pagaban lo que valía la calefacción, la apertura de los centros, ¿cuánto esto dependía de la Junta? Y además estamos dispuestos a hablar de diez, ocho, siete, los centros que sean necesarios para que no les suponga un coste económico al ayuntamiento. Si las familias prácticamente pagan el cien por cien de lo que vale el servicio, si ya hay copago, si además se establece el número de alumnos, como se ha hecho en el Ayuntamiento de Medina del Campo, haciendo un estudio serio de lo que cuesta y de lo que pueden hacer las familias. ¿Se puede hacer? ¿O qué es lo que queremos? ¿Que esto lo asuman empresas privadas? ¿Una oferta privada al margen del ayuntamiento, donde no tengamos ningún control de la calidad? Porque, mire, lo que nosotros en estos momentos, uno de los indicadores de la calidad de los centros no es solamente la oferta educativa, es la oferta de las actividades complementarias, donde va a haber una diferenciación entre alumnos que puedan optar a ellas y alumnos que no, muy clara. Porque aquí no estamos hablando de que los niños, y no estamos pidiendo que los niños solucionemos una papeleta a los padres para que concilen la vida laboral y familiar, es que también en ese periodo se hacen actividades educativas y, por lo tanto, vienen a contribuir y a mejorar la calidad de la educación de estos chavales. Nosotros creemos de verdad que este tema es cuestión de voluntad y nos podíamos poner a hacer los números. Y lo que estamos pidiendo es, reúnan ustedes a las personas implicadas en el tema, se pongan a hacer los números. Estamos muy cerquita de las vacaciones de Navidad, están a la vuelta de la esquina. No podemos seguir haciendo que todo esto recaiga en los abuelos o en la familia. Mientras tanto, digan a la Junta que se tiene que poner las pilas, que se tiene que poner las pilas, que además lo que está haciendo es creando unas desigualdades entre la sociedad enormes y que, por lo tanto, se tiene que poner a trabajar. Pero vamos a hacer nosotros a dar esta oferta. Le vuelvo a repetir, hagan números, hagan números. No le va a suponer al ayuntamiento ningún gasto a mayores. Además, el ayuntamiento de Medina del Campo lo que ha hecho es externalizar el servicio, como está en la Junta, por medio de unas empresas que ofertan el servicio y, por lo tanto, casi casi ni la gestión. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que ustedes se pongan a trabajar y, por lo tanto, lo hagan lo antes posible. Porque, miren, como no busquen fórmulas alternativas, las familias no pueden seguir apretándose más el cinturón. Es imposible. Va a haber una educación de primera y una educación de segunda. Y ya sabemos quién tiene la educación de primera y la educación de segunda. Nosotros ya no podemos decirles nada más. Yo creo que lo que les pedimos es que reflexionen. Vuelvo a repetir, que hagan algo que se puede perfectamente hacer, que haga algo que las familias les están demandando y que estén de una vez al lado de los que más necesitan en estos momentos la ayuda del ayuntamiento, que es la Administración más cercana. Gracias, señora Soto. Señora Fernández. Bueno, pues desde luego que nosotros apoyamos la educación y la calidad de la educación, pero esto no tiene nada que ver con la calidad de la educación. Quiero comenzar también esta segunda intervención dando respuesta a una afirmación gratuita que hace Izquierda Unida en su exposición de motivos. Concretamente, en el párrafo tercero sostiene que el Ayuntamiento de Valladolid es quien gestiona los centros educativos. Nada más lejos de la realidad. El Ayuntamiento de Valladolid, para que lo conozcan, porque creo que a lo mejor lo ignoran muchos vallisoletanos, se limita a soportar los gastos de mantenimiento de los centros educativos. Es decir, que nos limitamos a pagar la luz, la calefacción, la limpieza, los porteros y aquellas obras de mantenimiento que los edificios necesitan. Si hubieran tenido interés por conocer el esfuerzo económico que esto supone, sabrían que el Ayuntamiento de Valladolid destina cinco millones y medio de euros al año a este fin, a pagar esos gastos. Quien desarrolla la gestión de los centros educativos públicos es la Junta de Castilla y León, por ser esta Administración la que tiene atribuidas las competencias en materia educativa. Dicho esto, quiero destacar el compromiso que este equipo de Gobierno tiene contraído con la conciliación de la vida laboral y familiar de los ciudadanos de Valladolid. Son muchas las medidas adoptadas en el Ayuntamiento para la consecución de este fin. Por poner algunos ejemplos, les diré el acuerdo de funcionarios y el convenio laboral firmados por este equipo de Gobierno con los representantes de los empleados públicos. Contienen medidas destinadas a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, tanto de los funcionarios como de los trabajadores. Asimismo, se ofertan talleres infantiles en periodos vacacionales que se imparten en todos los centros cívicos y centros municipales de la ciudad y que suponen la atención lúdico-educativa a muchos niños, concretamente en este año a más de 12.000. También contamos con gran cantidad de actividades extraescolares, con un programa de patios abiertos en seis centros educativos. Además, a todo esto hay que sumar también otras prestaciones que contribuyen a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, como son las prestaciones para el cuidado de menores durante el primer año de vida, los gastos para guarderías infantiles, para canguros o para gastos de alimentación en comedores escolares. También otras prestaciones para familias con personas dependientes a su cargo, como es la teleasistencia, la ayuda a domicilio, la limpieza, la comida o los canguros para mayores, contribuyen a mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar. Todas estas medidas son buena prueba del compromiso y la sensibilidad que este equipo de gobierno tiene con los ciudadanos que precisan este tipo de actuaciones para poder compatibilizar trabajo y familia. Pero todavía hay más. Y es que este Ayuntamiento de Valladolid también colabora con los programas de conciliación que desarrollan otras Administraciones. Antes decía la señora Soto que las Administraciones y la Administración competente del Ayuntamiento tienen que desarrollar actuaciones complementarias. Sí, complementarias. Pero si desaparece la actuación principal, no caben las complementarias. Este es el caso de los programas de madrugadores y tardes en el cole, donde colaboramos para desarrollar este programa. Estos programas de madrugadores y tardes en el cole tienen como objetivo poder dejar a los niños en el colegio más allá del horario lectivo. Este programa está implantado en 32 de los 40 centros educativos públicos de la capital y supone para las arcas municipales solo en luz y calefacción más de 100.000 euros al año. En definitiva, resulta evidente el compromiso del equipo de gobierno con la conciliación de la vida laboral y familiar de los vallisoletanos. Dicho lo cual, no podemos apoyar la moción de Izquierda Unida por las siguientes razones. Primero, porque la misma pretende que el Ayuntamiento ejerza una competencia que no le corresponde y que expresamente está atribuida a la Administración autonómica. Segundo, porque la moción se ha presentado en el lugar equivocado, ya que el foro adecuado para su debate son las Cortes de Castilla y León, donde su formación política debería presentar esta moción. Y tercero, por si fuera poco todo lo anterior, porque el desarrollo del programa de centros abiertos supondría un coste para las arcas municipales de aproximadamente 650.000 euros para el caso de que se utilizaran solo ocho centros y no diez, como ustedes dicen. Dicen que el copago financia este programa. Les diré que, en el mejor de los casos, los 2.700 niños que acudieron a este programa en verano, en el caso mayor que pagaban por el servicio completo de las cinco semanas, pagaban 80 euros. Si multiplicamos 2.700 por 80, nos da una suma de 216.000 euros. Eso hay que descontar los que pagaban la mitad por ser familias numerosas o los que estaban exentos. El programa a la Junta de Castilla y León, por el servicio, le costaba 564.000 euros. ¿Dónde está el copago? ¿Dónde está el coste cero? No obstante, este equipo de gobierno sensible a la situación de algunas familias vallisoletanas muestra su disposición a colaborar con ellas para que puedan conciliar su vida laboral y familiar. Y, en este sentido, ofrece, y estamos abiertos, a la cesión de los centros educativos públicos, a las AMPAs y a otras entidades o asociaciones de la ciudad, para que puedan desarrollar el programa de centros abiertos. Como prueba de que esta disposición del equipo de gobierno no es un brindis al sol, quiero poner de manifiesto que en la Concejalidad de Participación Ciudadana ya nos hemos reunido. Hemos mantenido reuniones con AMPAs, directores de centros y otras asociaciones de la ciudad que lo han solicitado para hablar de este tema. A las que se ha hecho llegar este ofrecimiento y se ha mostrado nuestra máxima colaboración y asesoramiento, con las únicas condiciones de que no suponga una carga económica para el ayuntamiento, o sea, que sí que sea un coste cero para el ayuntamiento, y que se garantice la legalidad. Decían ustedes que hablaban de suspensos. Bueno, pues el suspenso, desde luego, se lo dan a ustedes los ciudadanos en las urnas cada cuatro años. Sí que... Por segunda vez, aviso al público de las tribunas de que guarden silencio y respeten la normativa para estar así. A la próxima me veré obligado a desalojar las tribunas. Señora Fernández, concluya. Vamos a apoyar la enmienda de adicción del PSOE, porque sí que creemos que hay que instar a la Junta a que retome y vuelva a poner en funcionamiento este programa. Gracias. Señora Fernández, para cerrar el debate y pronunciarse sobre la enmienda presentada por el Grupo Socialista, señor Bustos, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias de nuevo. Bien, en cuanto a la enmienda que plantea el Grupo Socialista, lo cierto es que nosotros, bueno, vamos a apoyarlas, no nos parece mal, pero sí que entendemos que puede servir como excusa al Partido Popular para no hacer nada en el Ayuntamiento de Valladolid. Y efectivamente así era. Podemos limitarnos a instar, bueno, instamos, luego no se hará y nos quedaremos como estamos. En todo caso, no nos parece mal que existe la Junta de Castilla y León, lo apoyaremos, pero efectivamente, como intuíamos, la concejala del Partido Popular lo utiliza como excusa para salir del paso. Dice usted que el Ayuntamiento invierte cinco millones en el mantenimiento, pues solo faltaría. No creo que haya que agradecerlo, es que es su obligación y están para eso los recursos públicos. Hay que mantenerlos y tiene que hacerlo. También nos habla de un compromiso muy grande con la conciliación, como por ejemplo, con programas como ayuda a domicilio, mayores, canguros, un millón de euros de recorte este año, un millón de euros. Efectivamente, ese es su compromiso con la conciliación y con el bienestar social de la ciudadanía. Ese es exactamente su compromiso. Un millón de euros de recorte. Más de tres millones en el área de acción social. Un 13,5% de recorte. El área que más recorta. Ese es exactamente el compromiso del Partido Popular. Nos habla también que han hablado con Ampas y han visto la posibilidad de excesión de los centros. Pues partamos de ahí. Partamos de ahí. De ceder los centros de garantizar que esos centros tengan el acondicionamiento necesario, es decir, mantenimiento, limpieza, calefacción. Pero les planteamos también que el ayuntamiento pueda favorecer la legalidad, como usted dice, haciendo la contratación. No sufragando los gastos de la empresa, haciendo la contratación. Hace unos días usted misma nos dijo en una comisión que el ayuntamiento para las clases de yoga en los centros típicos únicamente se limitaba a hacer la contratación y que las familias tenían luego relación directa con la empresa pagando los servicios. Vamos a partir de ahí. A lo mejor encontramos una posibilidad. Si ustedes facilitan los centros con el acondicionamiento necesario de calefacción, limpieza y mantenimiento y hacen la contratación, vamos a ver la posibilidad con las familias de que puedan sufragar parte al menos de esos gastos. Y a ver cuánto les sale. A ver, no, aparte no, vamos a ver cuánto. Le hemos planteado la semana que viene reunión con las familias para ver esas posibilidades. Porque hay empresas que ya están trabajando con las familias y están planteando precios más baratos que los que ponía la Junta el año pasado y las familias estaban de acuerdo en poder pagarlo. Reúnanse con las familias. Nosotros nos ofrecemos aquí para estar en esa reunión, imagino que también el Grupo Socialista, y vamos a ver qué posibilidades hay reales. No, ¿verdad? Bueno, pues nada. Una cosa menos, entonces. Ya no tenemos reunión, con lo cual ya no hay salida. Es una reunión para ver posibilidades reales. Se puede hacer. Se puede hacer, claro que se puede hacer, porque ya hay ayuntamientos que lo están... Señor Bustos, le ruego concluyan. Y termino. Ayuntamientos que lo están haciendo. Repito, para finalizar, estamos hablando, y lo vuelvo a reiterar, de 30.000 euros de gastos, de 2.500 familias y de 50 personas que mejorarán su trabajo o conseguirán trabajo, aprovechando un recurso infrautilizado como centros educativos. Intente buscar en el presupuesto una o dos inversiones con la misma rentabilidad. Hable con su compañero de la derecha. Veo que ahora mismo lo está haciendo, seguramente de este tema. Y verá cuánto empleo y bienestar social pueden provocar inversiones como esta cantidad. Porque antes hemos hablado de las inversiones que generan mucho ese empleo. Pero háganlo, porque si no, no estarán respondiendo, ni mucho menos, a las prioridades de Valladolid. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bustos. Terminado el debate y conforme señala el reglamento, procederemos a la votación de la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Votos a favor de la enmienda. Se aprueba la enmienda por unanimidad. Se somete a votación el resto de la moción. Puntos primero a cuarto de la moción de Izquierda Unida. Votos a favor, votos en contra. Decae con 12 votos a favor y 17 votos en contra.